Han pasado más de dos semanas desde la tragedia causada por un deslizamiento de tierra en la comunidad Los Angelitos 2 en Nejapa. Wilfredo Portal, un ganadero de la zona, perfora los huecos donde pronto instalará un nuevo cerco para proteger su ganado. Con nostalgia recuerda lo sucedido el 29 de octubre a eso de las 9 de la noche. Estamos ya tirando, digamos, donde pasaban los lineros, los cercos, porque todo eso lo perdimos. Entonces ahorita vamos a empezar de nuevo, como que caímos y nos vamos a volver a levantar. 30 casas quedaron cubiertas por el alud de tierra que cayó en gran parte de las comunidades Rodas, barrio San Antonio. Pero la más afectada fue la comunidad Los Angelitos 2. Aquí todavía hay riesgo por las condiciones en las que se encuentra el lugar, sostienen las personas. Y nosotros, como le digo yo, ¿cómo vamos a querer vivir aquí? No, no es correcto, porque no se sabe si al rato puede haber otro deslave y no podemos ser nosotros los que vayamos en la creciente. Para arriba hay más casas que están así, bien pegadas a las orillas, por lo menos aquí mismo, donde la sobrina de ella, el cuarto que mandó a ser de la casa, bien a la orilla y está cerca de los niveles. 135 familias resultaron afectadas. La mayoría se encuentra en albergues y solo regresan a sus propiedades para monitorear. Instituciones de gobierno se mantienen en la zona. Continuamos en Nejapa, en los equipos de protección civil, siguen coordinando la zona. Nosotros seguimos en la búsqueda y rescate. Sabemos que hay una persona, el señor Maldonado, que aún no ha sido encontrado. Este fin de semana, en su cuenta de Twitter, el presidente Nayib Bukele publicó, alerta adicional en los municipios de Nejapa y mexicanos, esto en relación a la alerta roja en la que se encuentra el país por las lluvias generadas a causa de la tormenta tropical ETA. Por lo tanto, las acciones y por la cantidad de material que existe se complican. Nosotros nos mantenemos en el lugar. La alerta roja obviamente también ha sido atendida. Ambos lugares están atendiendo al 100%. Nosotros no nos detendremos, seguiremos en el trabajo que ahí estamos haciendo. El gobierno se comprometió a construir viviendas para los afectados en una zona segura, debido a que las condiciones en las que quedó la comunidad representan un alto riesgo. Christopher Cornejo, TCS Noticias. TCS Noticias, 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 T Gracias.